El saltador extremo belga Cedric Dumont atacó de nuevo. Esta vez su vuelo fue de 771 metros, velocidad promedio de caída a 200 kilómetros por hora, en la Catarata Cocta, al noreste de Perú. La Catarata Cocta, considerada la cuarta más alta del mundo, está ubicada en la región de Chachapoyas, en el Perú, y tiene una altura de 771 metros. Después de cuatro horas de ascenso hasta allá subió el deportista extremo Cedric Dumont, de Bélgica, que tiene más de 2.000 saltos de altura. Estos saltos, llamados base, consisten en lanzarse al vacío, y a pocos metros del piso abre su paracaídas y aterriza. Así lo hizo Cedric Dumont, quien en tan solo 10 segundos, y a una velocidad promedio de 200 kilómetros por hora, llegó hasta el piso. El deportista escogió esta época porque en Chachapoyas no llueve, y las condiciones climáticas le permitieron ser el primero en lograr esta hazaña. Cedric Dumont